Noticias del martes 25 de junio de 2013. Bienvenidos sean a las noticias en síntesis aquí en Cecijuc Televisión. El químico Andrés Granier enfrenta dos órdenes de aprehensión. El día de ayer, cerca de la una de la tarde, elementos de la Policía Federal Ministerial notificaron al exgobernador, que aún continúa en el Hospital Ángeles, sobre las órdenes que se ejecutan en su contra. De acuerdo con el juez cuarto de distrito, que determinará el lugar en donde Granier será puesto a disposición, la misma PGR dictaminó que ahora enfrenta estas dos órdenes. Su situación jurídica cambia radicalmente. Por otra parte, su abogado defensor menciona que su cliente es acosado y pide a la PGR no intervenir. De tal manera, la Procuraduría de Tabasco pide el expediente clínico de Andrés Granier. El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, anunció que habrá una inversión de 9 mil millones de pesos en apoyo a las pymes. Esta se realizará por medio del Instituto Nacional del Emprendedor, para impulsar el financiamiento, capital y la generación de habilidades gerenciales, sobre todo con impulso a las nuevas tecnologías. Este acto se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde Peña Nieto informó también de la creación de la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor, el cual estará en función en el mes de agosto. Ante el evento, el mandatario destacó que las empresas logran sobrevivir a los dos o tres años desde su creación. Por ello, reiteró el compromiso de su gobierno con los nuevos emprendedores, asegurando que no están solos y cuentan con el apoyo del INADEM. El día de ayer, rindió informe el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis González Plasencia, el cual exhortó a no aplazar un debate sobre la despenalización de las drogas en el Distrito Federal con el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Por otra parte, el día de hoy inicia la Asamblea Legislativa denominada Foro Multicameral para analizar la despenalización de la marihuana, donde los senadores y diputados federales son del PRD en su mayoría. Mientras tanto, se adelanta una consulta ciudadana para que los capitalinos se pronuncien en pro o en contra del consumo de drogas. En el Estado de México hayan muerto a Mario Moreno Bernat, de 22 años de edad, nieto del ahora fallecido Mario Moreno Cantinflas. En una habitación del Hotel Santa Cruz lo encontraron colgado de una regadera. Personal del hotel menciona que el oxiso tenía más de dos días de haber llegado en compañía de una mujer, la cual ya rindió declaración preparatoria sobre el presunto suicidio. Mario Moreno Ivanova, padre del fallecido, fue quien reclamó el cuerpo. En julio del año pasado, Moreno Ivanova estaba involucrado en casos de corrupción de menores. En Morelia, Michoacán, el niño Luis Roberto Ramírez, un menor de 11 años, es uno de los tres niños prodigio de México, con un coeficiente intelectual de 152 y 160. El día de hoy asistió junto con su familia a un encuentro con medios que se realizó en la Casa de Gobierno. Esto después de que la familia sostuvo un encuentro con el gobernador interino Jesús Reina García. El día de ayer, Don Goyo lanzó sus fumarolas y los vientos se encargaron de dispersarlas a las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Venustiano Carranza y Milpalta. Esto puso en alerta a las organizaciones de protección civil y al aeropuerto capitalino, donde tres vuelos comerciales internacionales desviaron su ruta al aeropuerto de Querétaro y con ello trasladar por tierra a sus pasajeros hasta la capital mexicana, mientras que el aeropuerto internacional Benito Juárez mantuvo sus operaciones sin mayor problema. Sigan con la programación de Ceci Hook Televisión, una televisión constructiva.